Amigos, familiares e ilustres personalidades como Gustavo Álvarez García Sábal acompañaron en el último adiós a Juan Carlos Villegas Bejarano quien murió en un centro asistencial en la capital del Valle. Fueron muchas las anécdotas que se vivieron junto a Juan Carlos Villegas Bejarano de 56 años. Yo creo que Juan Carlos Villegas, limón viejo, es de esos personajes que marcaron la historia de mi pueblo, que se la ayudamos a marcar. Tenía una memoria que no la tenemos ni quienes somos hoy los presuntos guardianes de la memoria tulueña. Siempre sabía quién era quién, en qué trabajaba y en dónde se torcía. Era el alimentador fundamental de una ciudad chísmica. Creo que vino a todos los entierros y a todos nos informó de los entierros que se iban a presentar o que él inventaba. El legado más lindo que deja este personaje en todos nosotros los tulueños es la sonrisa, el afecto, ese corazón grandísimo donde en ese cuerpo tan corto se le quería salir del pecho por todas sus historias, anécdotas. Siempre nos regalaba una sonrisa, pero a cambio nos pedía un helado, nos pedía una vuelta por el centro, salir a conversar con él, a gozarse de esta ciudad. Cuando nos pedía dinero, él como que veía a cada una de las personas y dependiendo al que se le arrimara, subía el monto. Una vez yo estaba con Fostino y de una nos disparó por dos millones de pesos. Le dijimos, ¿usted para qué va a ver con toda esa plata? Ah, yo no sé. Le dijimos, no, no tenemos tanto. Dime pues un millón. No, Juan Carlos, Limón, no hay tanto. Dime pues 600. No, no tenemos. Dime 100. Juan Carlos, tengo 20 mil. ¿Le sirven? Sí, páselos. El popular Limón Viejo se ganó el cariño de ilustres personalidades por su forma de ser y su particularidad para responder por ciertos temas. Juan Carlos, un museo que usted lo veía en las calles, no le hacía mal a nadie. Era, tenía un humor propio, un embrujo. Es decir, yo creo que perdonará y hay que darle gracias al creador de haberlo podido conocer, compartir en su estilo. La gente a veces no lo entendió, a veces se burlaban de él por su discapacidad. El día que me posesioné por segunda vez como alcalde de Tuluá en las gradas del edificio Montoya vestí de amarillo a Bundolo y a Limón Viejo y ellos fueron las personas que me acompañaron. Como el día de mi primera posesión me acompañó Pecueca. Yo creo que era jugar a los símbolos del pueblo y darles el tratamiento cariñoso que se merecían para sentirnos como tulueños orgullosos. Amigos y familiares acompañaron masivamente a las honras fúnebres en la parroquia María Auxiliadora en el barrio Salesianos. Villegas Bejarano murió el viernes anterior en un centro asistencial en la ciudad de Cali y quedará para la historia este icono del corazón del valle. Hasta siempre, Limón Viejo. ¡Gracias! ¡Gracias!